Contra el tiempo se encuentran ante la llegada de las lluvias en la municipalidad de Llanaguara para culminar las coordinaciones e iniciar los trabajos de refacción en la torrentera Chuyo. De esta manera se busca evitar la ocurrencia de más ingresos violentos de agua como ocurrió en febrero de este año. Y también está apoyándonos y otra ONG que es internacional que también nos está apoyando para la ejecución de lo que es el levantamiento topográfico. Pero también nosotros hemos firmado el acuerdo con la municipalidad provincial. El alcalde de Llanaguara, Angelo Huerta, señaló que se vienen recabando los últimos informes de instituciones como Defensa Civil, la Autoridad del Agua e Ingemed con el fin de armar el expediente para ser enviado al gobierno central. Luego de obtener el visto bueno se podrá dar inicio a los trabajos mediante el consorcio de Llanaguara para realizar las labores en la torrentera. Empendio de todos los informes técnicos en un solo informe técnico por la Secretaría Técnica de Desastres de Defensa Civil de Llanaguara y eso se le va a remitir tanto al Fondes, se le va a remitir al presidente de la República, al presidente del Congreso de la República, a Economía y Finanzas y a la empresa ganadora para la elaboración del expediente técnico que es la empresa Consorcio Consultores Llanaguara. Agregó que se viene realizando un trabajo coordinado con municipalidades del cercado y Sachaca para realizar las últimas verificaciones de la torrentera y culpó a la burocracia existente pues retrasan los trámites durante el último año. Entonces lanzamos el proceso y nadie postuló, entonces hemos tenido que conseguir dinero para volver a lanzar y un proceso técnico hermano, una elaboración para un proceso de doscientos tantos mil soles, tiene todo un procedimiento, plazos, postulantes, tachas, nulidades y se nos ha caído el proceso tres veces, no solamente una. Esta fue una de las últimas conclusiones tras una nueva reunión de la Mesa de Trabajo sobre la Torrentera Chuyo. El consorcio a cargo de la obra, una vez culminado el expediente, tiene 60 días para culminar sus trabajos.